Este jueves, Jeremy Menez anunció su salida del América mediante un mensaje en su cuenta de Instagram en el que agradeció todo lo que vivió luego de dos temporadas con el equipo azul crema y minutos más tarde, el América lo hizo oficial. Anuncio mi salida del club después de dos temporadas muy gratificantes para mí. Quería agradecer a los fanáticos por la increíble bienvenida que me dieron, escribió el francés. Por su parte, las águilas publicaron un comunicado donde se daba a conocer la baja del jugador, jugador.